Mi hermano salió a las cuatro y media aproximadamente de mi casa, acá en Bermejo también, un rato después estuvo con unos chicos, lo vieron en la plaza del barrio, seis y media de la tarde, después me entero, seis y media de la tarde lo vieron doblando por Calle Avellaneda, como viniendo para esta dirección, ¿no es cierto? Solo. Solo, siempre solo lo vieron. Esto el día viernes. El día viernes se fue de mi casa, quiero aclarar eso, no está perdido desde el jueves, está perdido desde el viernes. Entonces, cuando ya se hizo las nueve, las diez de la noche, lo empecé a buscar por todos lados. ¿Vivía con ustedes? Vivía conmigo hace, definitivamente, hace un año ya. Yo lo tenía a cargo del segundo juzgado de familia, porque mi hermano era una persona discapacitada, no era ningún delincuente. Pasó media hora y nos llaman y nos confirman que sí, se había encontrado un cuerpo a través de la escuela Pugliet, ahogado, y que daba con las características de mi hermano. Supuestamente se ha ahogado y no tenía signo de violencia en lo que nos dijeron a nosotros. Pero cuando nosotros nos dan el cuerpo, mi hermano tiene un golpe en la sien, un golpe que no es un raspón de caída, es un golpe con algo duro. Entonces, yo quiero que se investigue y un golpe en la sien, un golpe contundente. Sí, sí. Entonces, para nosotros, si se ahogó, cayó inconsciente, me parece. Yo vine al lugar el domingo en la mañana y no había agua donde estaba acercado con la cinta de la criminalística, no había agua. Si ha habido un poquito de agua, mi hermano ha caído inconsciente para ahogarse ahí. Y en el tanque que dicen, no sé cómo pudo haber trepado, porque mi hermano hace meses se había quebrado los dos huesos del talón y apenas caminaba. La verdad que no sé por qué vino a parar acá y por qué terminó como terminó acá. Yo quiero que se investiguen porque dijeron muchas cosas y después dijeron otras. Entonces, quiero que se investigue y que no fue un simple accidente ni un suicidio. No fue un suicidio ni un simple accidente. Y te lo digo por el golpe que tenía.